En su humilde morada, ubicado en el barrio 5 de Junio, calle Los Lirios, alejado del mundanal ruido, encontramos al multifacético Ángel Eduardo Llanes Mena, músico, poeta, escritor y aficionado al periodismo. Este digno guarandeño recuerda cómo fueron los inicios del conjunto musical Los Gardeles, con 35 años de trayectoria, del cual tuvo el privilegio de ser su vocalista principal. Primero éramos el trío Los Huastecos, Los Huastecos en honor a México. Interfectuamos música mexicana, nos gustaba mucho la música mexicana. Luego nos adaptamos a la música nacional, ahí ya cambiamos. ¿Por qué nació? Están en el primer tomo del libro, está cómo nos pusieron los nombres Los Gardeles, que más nos conocían como Gardeles que como los Llanes. Si cualquiera me iban a preguntar, decían, ¿dónde quedan los Gardeles? Dicen, no encontramos. Aquí nomás estás. Pero somos, es Cáceres los Llanes. La fama de este grupo musical alcanzó gran prestigio, no solo en esta localidad, sino a nivel nacional. Las fiestas de Quito fue el escenario donde siempre se presentaban. Tomo y obligo, mándese un trago, de las mujeres mejor no hay que hablar. Todas, amigo, pagamos y pago, de este mundo me puedo acordar. Siga contigo, un consejo no se enamore, que un hombre macho no debe llorar. Siga contigo, sigue contigo, no se enamore, que un hombre macho no debe llorar. Esta es la primera estrofa, nomás son cinco. Nosotros trabajamos sobre el arte, los conjuntos de los Gardeles, 30 años. Luego de ya recorrerse gran parte del Ecuador, el conjunto de los Gardeles, entonces ya nos cansamos y entonces gracias al doctor Bayardo Poveda, que estaba encargado de la alcaldía, él nos mandó a llamar y dijo, vean muchachos, ustedes ya no tienen trabajo en Quito, entonces yo les voy a dar un puestito en el municipio. Don Eduardo tiene también una gran afición al periodismo y su aporte ha sido con importantes artículos en los semanarios locales y los diarios nacionales. Digo, pero padre Luchito, déjame escribiendo en mi lugar, digo, aquí vean este servicio higiénico, no hay quien cuide, está sucio, ¿cómo hacer higiénico? Le escribía en el amigo del hogar, después vuelta, así mismo le daba otra inquietud. Entonces después digo, pero parecito, este desfile, ¿cómo marcha un desfile cívico? Digo, digo, del 15 de mayo, pero ¿cómo vamos metiendo las manos en el bolsillo? Dice, ve Juan, mejor escribo vos mismo, yo te publico. Ahí nació mi afición al periodismo y trabajé, y yo fui colaborador casi 30 años en el amigo del hogar y en todos los diarios. Casi en el ocaso de su existencia, está por culminar su nuevo libro dedicado a su tierra natal, denominado Remembranzas de la Ciudad de Guaranda, donde cuenta cómo fue la vida cotidiana hace varias décadas. O sea, yo escribo desde cuando Guaranda no tenía ni agua ni luz. Entonces, ese es recordar el tiempo, es vivir el presente, el tiempo antiguo. Ese libro estoy preparando y para ver si le publicamos en el próximo año. Con cámaras de Cristian Gutiérrez, reportó Víctor Hugo Poma para Canal 5, Televisión Municipal.